...almas errantes que no tenían familiares que les estuvieran esperando con un altar y con comida. Entonces ellos siempre le iban a poner una mesita, por lo menos en donde el alma pudiera encontrar sal y agua y el camino para venir nuevamente durante estos tres días a visitar a sus vivos. Pero los tiempos cambiaron, y cambiaron mucho. Los adultos migraron en búsqueda de trabajo a otras ciudades, a otros pueblos, y en su afán de adaptarse a un nuevo mundo fueron abandonando sus rituales, su lenguaje y hasta sus creencias. En los años 90 aproximadamente llegaron nuevas religiones, y poco a poco los abuelos fueron desplazados con todos sus conocimientos, y con ellos se enmudecía un gran bagaje cultural. Por su parte, los jóvenes también fueron seducidos por influencias extranjeras, dejando en el olvido sus raíces y aquellas historias que alguna vez pusieron a volar su imaginación. Hoy, Marco Camul tiene 24 años, y nuevamente se vuelve a emocionar, se vuelve a conmover con la llegada del Hanal Pishan. El Hanal Pishan ha recobrado vida en su comunidad desde hace seis años, gracias al proyecto de ecoturismo que se desarrolla en esta comunidad de Tres Reyes. Su abuelo ya está sordo, y está muy grande, pero aún así fue invitado a participar como chamán en la gran ceremonia, que se ofrecerá para recordar a los que ya no están. Gracias. 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 Gracias.